Bueno, siguiendo un poco con lo que he comentado antes, hacemos en el 2011 una auditoría energética y por una parte estaba el tema eléctrico, pero por otra parte también nos preocupa todo el tema de los sistemas de calefacción de los edificios municipales. Tenemos una dependencia total en el municipio del gas, gas propano, que hay una distribución hecha dentro del municipio y en un pequeño edificio que es la Icastola de gasoil. Entonces también a eso le queremos dar una vuelta, sobre todo por una apuesta de las energías renovables y por otra parte porque dentro del municipio tenemos un potencial o unos recursos que hacemos uso de ellos de manera asidua y que podríamos recurrir perfectamente a ellos para ser autosuficientes en los consumos. Entonces lo que empezamos a explorar es por una parte qué podemos ir avanzando, qué podemos ir haciendo y los recursos que podemos necesitar es donde los recurrimos. Hemos hecho la primera parte, haremos la primera parte de ir haciendo un cambio progresivo a nivel de edificios municipales a unos sistemas de calefacción basados en la biomasa. Hemos ido definiendo a día, bueno, a día de hoy llevamos el cambio hecho en tres edificios, el Udaleche, que era quizás el segundo que más consumo tenía en propano, y estamos hablando del propano, un gas que igual que la electricidad fluctúa el precio y hemos tenido cortes desorbitados y más que nada preocupantes porque están sin justificación. Es decir, Resol en este caso que es suministrador en el municipio nunca nos ha sabido justificar, a nosotros y a más municipios, picos determinados de consumo y de gasto que no tenía ningún porqué, ni por el precio del gas ni por temperaturas mayores. Entonces, esa dependencia energética con ellos es un paso más, o sea, es un motivo más para intentar ser autosuficientes y vamos a... y pasa hoy. Y bueno, pues con el objetivo de ser autosuficientes, con nuestros recursos propios que tenemos en el monte, con la posibilidad de crear unos puestos de trabajo y luego también, mediamentalmente, con un futuro mediamental, damos el paso del cambio. Hacemos un cambio, en cambio, de la segunda caldera que más consumía propano, que es el Uda Leche y nos hemos convertido en una leche que la caldera es de Pellets y de Astilla. A día de hoy nos estamos basando en Astilla porque el tema económico es rentable, pero también tenemos la posibilidad de que si el mercado fluctúa o ante la escasez de Pellets. Hemos seguido el paso con otros dos edificios, la cultura etxea y la música escola, que son edificios más pequeños y a los que nos hemos centrado básicamente en el Pellets, porque energéticamente, bueno, económicamente es más sostenible y de menos gastos. Y la idea es, en los próximos años, cambiar el resto de edificios, de manera que sean todos por un sistema de biomasa. Teniéndome en claro, y casi paso a la última y así luego ya dejo de hablar. ¿Cuál era? Va, y la última, va. No sé si pasa. Básicamente diciendo que somos autosuficientes y nuestra idea de aquí dos o tres años es que tenemos una masa forestal importante, solemos vender lotes como un aprovechamiento económico mayor. Bueno, pues a esos madridistas toda aquella madera que es de sección pequeña, que al madridista no tiene prácticamente ningún valor, que nos lo deje depositado en una instalación municipal, de tal manera que nosotros creemos que vamos a consumir cercano, cuando hagamos todos los edificios, rondaremos los 70 o 80 toneladas de astilla, más o menos. A día de hoy andamos con 20 y poco, y solamente es un edificio grande. Calculamos que rondaremos los 70 o 80 toneladas de astilla, y nuestro objetivo a dos o tres años es material que tienen los madridistas que nos compran la madera puesta en nuestras instalaciones municipales, lo que menos a ellos les vale para que tenga menos importe económico para el ayuntamiento a la hora del pago. Nosotros con nuestros trabajadores o con un puesto de trabajo nuevo astillar, y para eso, bueno, pues no hace falta comprar una astilladora para esos volúmenes, o bien mancomunada con el resto de municipios que hacen lo mismo, o bien con alquileres de astilladora, bueno, pues en unas horas o en unos días, según el volumen que cojamos y la tipología de la astilladora, tenemos astillado, y en un periodo de dos o tres meses, consumir directamente esa astilla. Nos estamos guiando un poquito, aparte de experiencias como la Sparrana, pues también con modelos de Austria, Alemania, bueno, podemos ser conocidos y contactos, y nos vamos basando un poco en ellos, y en principio lo más importante, y luego comentaba un poquito John de manera más resumida, que es la humedad y la sección, por la humedad que es lo importante, porque bueno, vivimos en el caería que tenemos las lluvias y el frío que tenemos, dejando la intemperie sin ningún tipo de habana y nada, ya conseguimos con su propia aireación que se reduzca en un periodo de seis o siete meses la humedad hasta niveles que son perfectamente consumibles, por unas calderas, y ya si la astillamos y el último paso lo tenemos tapado durante ese mes, dos meses, con un volteo y con un secado natural, pues llegamos ya a los índices necesarios para el consumo, ¿no? Entonces, la filosofía final es ir dando esos pequeños pasos, vale, sí que nos planteamos en un momento dado el tema de district heating a nivel de núcleos más grandes, económicamente no nos sale tan bien con de alta manera, y al final hemos decidido dar un poco el paso individual en cada edificio, y en busca de esa soberanía energética a nivel de biomasa, vale. Bueno, bueno, no se pasa si eso, pero no se pasa si no es un poquito. es el concepto. Antes de irakultarse, biomasaren balantera neutroa, CO2 surpenen atletik, Y también, esta guztiz seguía. Biomasa energía considera desakegu baldineta, besta factore batzuk contutan hartzen baditugu. Guk ezuian kontsumitzen dugun es pala Canadatik ekarriko bagenu proiektuaren jasangarritasun puntu hori nere ustez bertanbera geldituko ritzateke. Elburua epela burrera begira da gure baso baliabidetetik erregaioari lortzeko gaitasuna eukitzea. Horregatik importantea iruitzen zaita espimarratzea hau, biomasaren balantzea neutroa da segunetan nola egiten dugun. Nere txat kontsektua ugarbi eukitzea oso importantea da. Hor duan, hau asalduta unaike asaldu duena, udaletxean hor argazkian ikusten duzuen galdara geneukan, gazpropanoa kontsumitzen zuen, eta horain jarri dugu espala kontsumitzen duen galdara bat. Hau ikusten duzuen siloan argazkia, aldatugun beste galdara bat, esti museoan, jarri dugu peleten galdara bat, eta hau selitzateke kulturretxean ontxe bertan jarri dugun beste galdara bat. Hor duan, guk orain arte kontsumitu dugun erregaia erosterako hor duan hainbat irizpide atzeitu kontutan. Lehenik eta bein gertutasuna, nundik ekarzen dugun erregai hori. Zaiatzen gara, jake gaur egun guk ez daukagu erregai hori produsitzeko gaitasunik, huasen erostera, baina zenbat eta urbilago hobeto, gestión forestan sostenible hori ere baloratu egiten dugu, eta nola es? Hor duan, gure galdara errendimendu egokia eukitzeko beste baldintza batzuk ere bete behar dituzte, espalaren tamainu konkretu bat euki behar du, G30, G50, unai kaipatu duen setasunpuntu hori, eta nola dagoen espala hori mostuta, izan daiteke birsiklatutako materiala, sosatutako espala, gero erakutsiko dizkizuete argazki batzuk, edota hastia forestal deritzena, hastia de primera generazion, gero ikusiko duzue itxuran, ez daukala zer ikusirik. Guk zuian, daukaguna bantaia, karga neumatikoaren bidez, egin daitekela siloaren bete, bueno, karga hoiek, neumatikoaren bidez, eta hemen ikusten dituzue eukiditun arasoak, eze horrein arte, guk siloan eukigen dituen lelengo bi kargak, izan ziren hastia siloan, hori desataskatzera, eta, bueno, galdara es, eta eta, orduan, hau da, hemen ikusten da ezberdin tasuna, guk behar dugun espala mota eta, ba hori, astilla filamentosa horrekin, ba, harazo pilo gati izan ditugu, orduan, importantea da, astilla mota egokia topatzea, vale? Galdara bakoitzerako, hori bakoitzaak ikusiko du, esperientziaaren bidez, zein da behar duen astilla edo espala mota, mota hori, vale? Esta quita, argazkietan, esta batera ikusten, baina bueno, pasatzen badizkizuete, gure aurkezpenak, argazkietan ondo-gondo igertzen da, ser nolako diferentzia goen bat eta bestearen artean. Gero aipatzea, bueno, gauza huetarako badirela, esistitzen direla, dirulaguntzalerroak, eta udaletxe txiki garen horretan, esinbestekoa da dirulaguntzalerroiek aprobetsatzea. Gure kasuan, landagarapenerako dirulaguntzalerroa aprobetsatu genuen, 2000 mausgarren urtean, eta gutxi gora bera, olantzen bakia hunditan jarrita, uneko berro eta marreko dirulaguntzak jasodugu. Eta urtean jarri ditugun beste bigaldareta, ma bueno, dirulaguntzatxikioagoa, baina bueno, esan nahi dut honekin, aprobetsatu behar ditugula ditugun dirulaguntzalerroak. Eta urduan, etorkizunari begira, ze guztatuko litzaiguke, ba bueno, lalabait gure kabuz zikloa iztea, ez? Kapaz izatea gure baso balia bidetatik behar dugun erregai hori ateratzea, modu jasangarritasun irizpidea jarraituz, baso kudeaketan egin ez, eta, bueno, ba, unaika ipatu duen moduan, nahi duguna da, ba bueno, pabilloi baterosi, edo bestelako azalera baterosi, hori zikatua alizateko, bero hastiadora baten bidez txikitu, eta azkenik, ba, gure udaletxezetan kontsumitu. Eta, nik uste dute guztionekin, eta bai, bueno, lehenengo atalean aipatu ditugun guzti, gai guztibekin, egin behar dugu, batez ere, eraik, bueno, udaletxeetatik, kultura energetikoa sustatu, ez? Gizarteratu behar dugu daukagun egoera hau, eta zergatik ematen diren urratxa guek, orduan guk gure, bueno, gure aldun moduan, zaiatzen gara, bai, aldizkariaren bidez, edo gauzauek gizarteratzen, edo ezagutzera ematen, bale? Eta, bestelik ez, hori izan da, gaur hartez zuian, eman ditugun aurrera pausuak, zentzu honetan, bale? Gizar. Eta, bai, 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 bai.